Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo me encuentro acá con parte del equipo de los productores de Boaco. ¿Cómo estás? Cuéntenme, ¿qué tal ha vivido usted y cómo ha tratado con los muchachos esta temporada? Muchas gracias, buenos días a todos, en especial a su afición, ¿verdad? Que yo también soy uno de ellos, de este gustado programa y de todas las transmisiones que hacen ustedes. Felicidades y que Dios me los bendiga. Y ahí, pues sí, fíjese que la verdad es que yo ya tengo como un mes que me incorporé al equipo, después al comienzo, en enero, no voy a comenzar el pomare, me accidenté y pues aquí estamos ya de regreso con el equipo. Y ha sido, ¿cómo le dijera? 50% de alegría, 50% de altibajo y todo eso. Lo que pasa es que la dificultad que tenemos en el equipo, comenzamos trabajando con los muchachos, de repente nos dicen, se nos van dos, se va uno, se va otro y ya nos quedamos a comenzar de cero. A planificar otra vez todo. A planificar otra vuelta el trabajo. ¿Cómo ha sido la incorporación de los muchachos? Porque hay peloteros jóvenes, hay peloteros que ya han estado otros años con el equipo de los productores. ¿Cómo se han incrementado esas dos partes en el equipo? Pues en el caso de los jóvenes son los que han llegado más, de los veteranos solo se ha quedado Mario Vargas, ¿verdad? Que es uno, Darvin Rivas, que son los más caracterizados, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda para que ellos le ayuden y apoyen a los muchachos jóvenes. Los jóvenes son los que están, ahorita el equipo, sin temor a equivocarme, el equipo de los productores de UAPO es el equipo más joven. Si usted revisa la nómina del equipo más joven, en edades, porque la verdad es que todos los peloteros, ya Luis Equeira se fue, se fue Ordeñana, se fue Christopher Cisneros, Oporta, que eran los pilares de este equipo. Pero ahora ya no están, entonces ahora tenemos que trabajar con jóvenes y los jóvenes se han incorporado. Tuvimos dificultades con el picheo al comienzo de la temporada, ahora el picheo ha ido levantando el bateo, estuvimos hasta en la séptima posición de 20 equipos, que yo creo que no es malo estar entre los siete, ¿verdad? En el bateo colectivo, el picheo en esta ocasión ha comenzado a mejorar ya en una serie, ya los abridores han caminado, tuvimos problemas con los relevos medios, el relevo de cierre, ahí se nos fueron muchos partidos, pero gracias a Dios el picheo ha venido levantando y esto ha venido trabajando y esperamos por lo menos ir al repichaje. El objetivo es clasificar, ¿sí o no? ¿Qué expectativas tiene el equipo Las Reales? Sí, esa es la expectativa de todos los que, los 20 que estamos aquí, yo creo que queremos estar entre los 14 para que vayamos al repichaje y si podemos estar entre los 10, pues mejor. Pero lamentablemente tenemos que ser realistas. La dificultad de nosotros pues es el personal que no contamos con esa gran cantera. Si usted mira pues arriba trabaja con sus chavalitos desde pequeño y allá ya no hay un sinnúmero de chavalos jóvenes que pasaron por eso. Entonces, a nosotros tenemos que trabajar desde allí y se nos ha dificultado bastante, pero ahí estamos, sí, haciendo una segunda vuelta, sí. Está difícil, pero no es imposible. Vamos a luchar, vamos a trabajar, a seguir trabajando fuerte con los muchachos para estar entre los 14. Así es, Dios primero, muchísimas gracias a Dios que nos vemos en la segunda vuelta. Gracias. Amén. Amén.